Bueno, no sé. ¿Tú me dirás? Sí, vamos a mirar. Yo creo que esperemos un momentico porque veo que se están como... Sí, vinculando. Cinco minuticos más. Ellos siempre cinco minuticos más y creo que ya llevamos 13 personas conectadas. Sino que yo estaba aquí, me sacó la grabación y no sé si la doctora Claudia si le pasó lo mismo. Porque ya estaba acá, ¿no? Ah, ya. Aquí estoy, aquí estoy. Sí, no, es que no sé qué me pasó y a mí me sacó y entonces dije, Dios mío, que no me saque. Esperemos a ver, un momentico. Ah, pero ya estamos nadando. Listo, vamos a dar unos minuticos de espera. De pronto pues se unen más estudiantes, más invitados. Entonces esperemos a ver. Un minutico. Gracias. 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 Bueno, yo creo que, yo creo que ya 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 han ingresado varios y yo creo que podríamos empezar, mi doctora, para Irene, para como los actos primarios, los protocolarios, pues, para para después ya empezar. Yo creo que entre, ya cuando hayan más, pues ya estaremos en el conversatorio, pero por ahora, pues como las palabras que se habían proyectado. Bueno, entonces pues arranquemos. Buenas tardes, respetados estudiantes, docentes, administrativos, decana, vicedecano, doctora Claudia, la Dirección de Extensión y la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad Militar Nueva Granada, les da la bienvenida una vez más a todos estos asistentes a este conversatorio que en el día de hoy vamos a hablar sobre las implicaciones legales frente al delito de falsedad, como un espacio para acercarnos un poco más a este tema de tanta actualidad y de realidad de nuestra universidad. Y pues obviamente todas las implicaciones legales frente a este tema del delito de falsedad. Primero que todo, pues un agradecimiento muy especial para todos nuestros participantes que el día de hoy están acompañándonos igualmente gracias a nuestra invitada que está hoy aquí con nosotros. Ella es la doctora Claudia César Pérez Duarte, jefe de la oficina asesora jurídica de la Universidad Militar Nueva Granada. Antes de iniciar, pues es importante que sepan que la metodología que vamos a utilizar en este conversatorio serán las intervenciones de nuestra invitada pues a la luz de una serie de preguntas que va a ir planteando gradualmente nuestra decana, la doctora Rubi Romero. Luego se realizará una ronda de inquietudes y de preguntas por los asistentes. Yo pues ordenadamente gestionaré las preguntas que vayan surgiendo y pues estaremos atentos al manejo del tiempo. Sin más rodeos, pues le damos paso a nuestro vicedecano, el general Juan Carlos Rico Arenas, quien nos dará un saludo de bienvenida. Adelante, vicedecano, tienes la palabra. Muchas gracias, doctora Irene. Quiero presentarle un saludo muy especial a la doctora Claudia Pérez por aceptar la invitación al conversatorio que sin duda alguna será de muchísimo valor e importancia para todos los que asistamos y por supuesto para la universidad. También un saludo muy especial para nuestra señora decana, la doctora Rubi Romero, quien pues es la persona que nos está dirigiendo estos conversatorios que nos han ayudado tanto, nos han abierto al conocimiento, nos han dado luces para mejorar nuestro actuar. Y decirles a todos los invitados que les presento también un saludo muy, pero muy especial porque nos alegra muchísimo contar con ustedes en este conversatorio y sobre todo en el entendido que las actividades que nosotros desarrollamos en estos conversatorios siempre están enfocados en beneficio de la universidad y por ende en beneficio de todos los asistentes y de las personas que hacemos parte de esta maravillosa institución que es la Universidad Militar Nueva Granada. En la tarde de hoy vamos a tratar un tema absolutamente interesante para la universidad que se ha titulado Implicaciones Legales frente al delito de falsedad. Pues yo quisiera decirles que este evento reviste una importancia altísima porque nos está dando un foco en el sentido que quienes trabajamos en la universidad militar y particularmente a quien nos debemos nuestros estudiantes, pues debemos entender que todas las actividades que desarrollamos nosotros en nuestras vidas y particularmente hoy en la universidad con nuestras responsabilidades, pues deben estar siempre enmarcadas dentro de la transparencia y la legalidad. Ser absolutamente transparentes, entender especialmente nuestros estudiantes que al estar en la universidad están construyendo un proyecto de vida, ese proyecto de vida del cual les hemos hablado en la cátedra neogranadina en el primer semestre y que a partir de ese momento lo están construyendo, lo están perfeccionando. Pues debo señalarles que ese proyecto de vida debe estar dentro de los principios, dentro de los valores, dentro de los códigos de ética que nos da nuestra Universidad Militar Nueva Granada y que nos dice vayamos siempre por el camino adecuado, no nos salgamos de ahí porque vamos a tener problemas. Y también nos dice todos estos aspectos y nos va a permitir concluir este conversatorio, es que debemos construir ese carácter para saber que no obstante las dificultades que tengamos, siempre debemos tener el carácter, esa fuerza de carácter para actuar bien y no dejarnos tentar y de pronto quedar en la ilegalidad. Que a veces se podría pensar que no, esto es chiquito, esto no tiene problema, nadie se va a dar cuenta, no pasa absolutamente nada, pero de verdad que ustedes se van a dar cuenta las consecuencias tan graves que podría acarrear una persona, un estudiante, una persona en la universidad por dejarse llevar por un error de esa naturaleza. Entonces pues sin más preámbulos, quiero darle nuevamente la bienvenida a todos, agradecerle a las personas que van a participar, mi doctora Claudia nuevamente, muchísimas gracias y con esto pues le devuelvo la palabra a mi doctora Irene y muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias general, vicedecano también de nuestra Facultad de Educación de Humanidades, ahora entonces le damos paso a nuestra querida decana, la doctora Ruby Romero, ella es la decana de nuestra facultad, quien va a moderar este conversatorio. Bienvenida decana, tienes la palabra. Bueno, buenas noches para todos, muchísimas gracias por esas palabras tan bonitas, estimado general Juan Carlos Rico, quien es el vicedecano de la Facultad de Educación de Humanidades, obviamente a quienes han hecho posible este evento, la doctora Irene que siempre está ahí acompañándonos en estos temas, y obviamente pues la bienvenida a la doctora Claudia Ester, que es nuestra jefe de la oficina y asesoría jurídica de la Universidad Militar, porque digamos que este conversatorio, como bien decía el señor vicedecano, pues es un conversatorio que lo hemos orientado a nuestros estudiantes, estamos aquí esperando pues que se vinculen, pero ya lo vamos a iniciar, porque pues ya en proa al respeto a la puntualidad y a los que se pudieron conectar en este momento, porque, bueno, nosotros somos la Facultad de Educación de Humanidades, y en nosotros pesa el tema ético de la universidad, ¿sí? Nuestras asignaturas, yo creo que muchos de los que están aquí pues se acuerdan de la facultad en sus instancias de pregrado o posgrado que tienen con el aspecto humano, ¿no? Y una de esas partes tan importantes de la humanidad es esta parte ética, pero lo hemos enmarcado por una necesidad que hay inminente en la universidad, hemos detectado mucha problemática con respecto a este tema, y por eso queremos como buen padre de familiaría, como universidad que somos, ¿cierto? y cobijándolos a ustedes que son nuestro principal grupo de interés, que son los estudiantes, un tema que es muy delicado, que para nosotros es importante, y es importante en la medida que se da, que se está dando en la práctica en la universidad, y no podemos simplemente pasar esto, digamos, como que pasan cinco o seis casos y vamos a dejarlo ahí, simplemente iniciamos los procesos, y no, no hacemos nada más, no, este conversatorio tenía o tiene como principal objetivo pues adentrar a los estudiantes de la universidad militar a este tema, que es delicado, llamémoslo así, siempre que uno habla de las implicaciones legales, y aquí tengo estudiantes de derecho, pues lo sabrán, ¿no? Estos son temas que uno diría, es lo que uno menos quiere, pero muchas veces son los que están ahí a la vuelta de la esquina, entonces, por eso, unidos, en este caso, la Facultad de Educación de Humanidades y la Oficina Jurídica, pues hemos tenido, digamos, esta iniciativa de crear este conversatorio para precisamente conversar de este tema, que es tan importante, y son esas implicaciones legales que tienen que ver con el delito de falsedad. Entonces, pues, sin más, vamos a comenzar estas preguntas, ya saben ustedes que están, pues, espero que estén muy atentos, que les sirva mucho, y esperamos, pues, sus preguntas al final del conversatorio. Entonces, mi doctora, con la bienvenida, como siempre, mi doctora Claudia, entonces, vamos a comenzar con una, digamos, pregunta muy de, de, como de adecuación a los temas, ¿cierto?, a lo que vamos a entrar, a hablar un poquito más allá. Porque, como estábamos indicando, pues, vamos a hablar como de esos temas de las implicaciones legales en delitos de falsedad. Y, pues, vamos a comenzar como con ese tema, ¿no? Mi doctora, ¿qué implica una falsedad en la parte normativa, ¿no?, en las leyes, en las normas, ¿qué implicaría cometer algo o hacer una falsedad frente a la norma, llamémoslo así? Bueno, doctora, primero que todo, agradeciéndoles a usted, como de cara a la Facultad de Educación y Humanidades, al señor general Juan Carlos Rico Arenas, a la doctora Irene, no solo por las palabras generosas que han tenido para conmigo, sino adicionalmente a la preocupación que han demostrado frente a esta problemática que se ha venido presentando a la universidad, y lo que más nos ha llamado la atención es precisamente el incremento que, en medio de todo, ha sido injustificado de estas conductas que están tipificadas dentro del Código de las Penas, dentro del título o del bien jurídico tutelado por el legislador como la fe pública, y que desafortunadamente ha ido en aumento, como lo acabo de mencionar, al interior de la universidad, no solamente con los estudiantes, sino adicionalmente, sino con nuestros administrativos en algunos momentos, pero que las connotaciones, tanto en unos como en el otro, se ha presentado. Antes de responder su pregunta, doctora, yo pienso que vamos, para empezar a ilucidar, y luego aterrizar sobre el concepto de falsedad, debemos abarcarla desde dos puntos de vista. Uno, como los tiene consagrado el Código Penal, bajo el intitulado, de los delitos atentatorios contra la fe pública, partiendo de la transgresión de documentos, en particular, y segundo, como lo tiene tipificado el reglamento de nuestros estudiantes, específicamente el acuerdo 02 de 2015, y que por demás fue modificado con el acuerdo 05 de 2018, donde a partir del artículo 20, literal C, numeral séptimo, consagra, no solamente la falsificación y adulteración de los documentos, sino también consagra el plagio y adicionalmente la suplantación de personas, y que estas conductas notificadas en nuestros acuerdos, tienen su asiento adicionalmente dentro del Código Penal. Dicho lo anterior, doctora, quiero indicarles que, desde el punto de vista filosófico, hay que tener en cuenta que la falsedad es lo contrario a la realidad. Me explico. El Código de las Penas consagra dentro del capítulo la falsedad de los documentos, la falsedad ideológica en documento público, la falsedad material en documento público, la obtención de documento público falso, la falsedad en documento privado, y transversalizó esas conductas dentro de las circunstancias de agravación punitiva, sin descontar la destrucción, supresión y ocultamiento de documento público, la destrucción, supresión y ocultamiento de documento privado, y adicionalmente, dentro de esas mismas conductas, tipificó la falsificación de la moneda, que si bien la falsificación de sellos, efectos oficiales y marcas, que si bien es cierto, podrían eventualmente no llegar a adecuarse en esta oportunidad, dentro de la temática que nos ocupa en esta oportunidad, si están atentando tanto de una forma como de la otra dentro del lío jurídico tutelado por el legislador y que acabamos de mencionar. En este primer cuestionamiento, doctora Rubí Esperanza, y para familiarizarnos con el término, debemos acudir necesariamente a las dos ciencias que ocupan este fenómeno. Es decir, desde el punto de vista filosófico, como lo mencioné en su oportunidad, donde desde la lógica y como ciencia autónoma, está analizando el término desde una relación existente entre el pensamiento y el lenguaje como una herramienta para su expresión, y la realidad como un objeto de estudio y propósito de esta. Y desde el punto de vista de la ciencia jurídica, que como bien es sabido, en la gran mayoría se encarga de estudiar esa relación humana con una sociedad y cuando respeta o no determinadas normas, y cuando no se respetan es cuando sale el juicio de reproche y por demás que es objeto adicionalmente de una sanción. Por tanto, si nosotros nos vamos a bajar en unas proposiciones lógicas, nos llevan adicionalmente a unas conductas o unas reglas específicas y como consecuencia se establece un ordenamiento jurídico que es el que hay que respetar. Para entrar a comprender lo que es el término del delito de falsedad, debemos observar primero un punto lógico, o desde el punto de vista lógico, que es cuando yo como persona razono sobre ese razonamiento, emito un juicio a través del lenguaje, a través de la verbalización, y lo asimilo a un campo jurídico, ateniéndome a unos convencionalismos que me dan una realidad jurídica. Por eso se ha entendido, doctora Rubi, y asistentes a este conversatorio, que de ese juicio de valor surge una condición lógica de la que obligatoriamente se deriva un juicio, y es cuando nosotros sentamos o a afirmar o a negar algo. Tengan ustedes en cuenta que nosotros vamos a partir siempre de un silujismo, desde el punto de vista filosófico. Por ejemplo, partimos del hecho de que todos los hombres son mortales. Entonces, Juanito es un hombre. Son dos antecedentes que nos van a permitir llegar a un juicio de valor. Entonces, si todos los hombres son mortales y Juanito es un hombre, podemos llegar a la conclusión que Juanito es mortal. Luego entonces, ahí nos empieza a salir el primer silujismo. Y a partir de ese momento, nosotros llegamos a una conclusión que nos permite establecer si una afirmación es o no es falsa, o una afirmación es o no es verdadera. Surgiría con base en este silujismo una pregunta a saber qué tiene que ver ese silujismo con el delito o con una conducta tachada de falsa. Al respecto, doctora, asistentes, es necesario indicar que si nosotros tenemos en cuenta un silujismo y si esta palabra o este término parte de unas premisas donde unas son verdaderas, de manera consecuente también será ese método deductivo que nos permite llegar hacia un punto final y que nos permite establecer la realidad de la cual nosotros no podemos llegar a despegar. Entonces, cuando nosotros, como personas, como ciudadanos, estamos aceptando un hecho como cierto sin tergiversarlo, es cuando podemos llegar a deducir que eso que nosotros estamos concluyendo es la verdad y no estamos falseando una interpretación que surge de dos antecedentes. No sé si ficará hasta este momento. Claro que sí, doctora, hemos entendido el tema. Desde el punto de vista filosófico. Ahora, desde el punto de vista jurídico, la falsedad se entiende como la cualidad negativa atribuible a un objeto o materia definida que ha sido modificada a través de una acción ejercida con posterioridad a la creación de éste, adulterando la intención inicial del sujeto creador. Por ejemplo, nosotros, como funcionarios públicos, estamos en la obligación de crear un documento. Ese documento mantiene una manifestación de una realidad que va a prestar efectos jurídicos. Si cuando llega ese documento a una tercera persona y esa tercera persona sin autorización de su creador falsea la mitad del documento, así sea una palabra del documento, insisto, sin la autoridad de su creador, inmediatamente está incurriendo en una falsedad y eso es precisamente lo que la ley tacha, lo que la ley reprocha y sobre la cual la ley está generando las diferentes sanciones. Eso sí, hay que ser muy claro, dependiendo si el documento es público, si el documento es privado y con base en eso generan las sanciones de las que se va a hacer objeto la persona que falseó ese documento. Ahora, con la experiencia que hemos vivido al interior de la universidad militar, va a decir, un estudiante, un funcionario, un administrativo puede decir, bueno, pero entonces, ¿qué se debe entender por documento? Ese sería el segundo punto de este conversatorio. Siendo exactos con lo que establece el mismo Código Penal, se indica que el documento es todo aquello que pueda llegar a servir de prueba. A manera de ejemplo, por ejemplo, quiero mencionar un caso que tuvimos en la universidad de un estudiante que llegó a la universidad con el fin de hacerse merecedora a un beneficio y obtener diferentes créditos en una entidad bancaria, llegó a la entidad bancaria un certificado de estudio de la universidad para que no solamente la entidad bancaria donde trabajaba le diera su... le continuara mejor con el beneficio del crédito, sino que adicionalmente a eso le generara unos beneficios adicionales para que ella continuara con el estudio, con sus estudios. El documento, al haberlo expedido la universidad por ser una universidad pública, se constituye un documento público. No obstante, si la universidad fuera privada, sería un documento privado y las connotaciones, si bien es cierto, están atacando esa fe pública que tanto... que tanto... custodia el legislador, igual hubiera generado, insisto, unas consecuencias... unas consecuencias diferentes sin que con ello se quiera decir que no hubiera obtenido sanción. Bueno, perfecto, mi doctora. Creo que hemos entendido, entonces, como para hacer un breve como resumen allí de todo eso tan importante que usted nos ha mencionado y como para ir orientando también el conversatorio, pues, tenemos precisamente esa situación que de la palustre está cerrando, ¿no?, en esta parte y es... y para que todo lo entiendan, ¿no?, teniendo en cuenta que aquí, pues, de pronto tenemos estudiantes que no están muy, muy metidos en el área jurídica, digamos, pueden haber estudiantes de derecho, pero pueden haber de otros programas, pero, digamos, a nivel del Estado, recordemos que nosotros todos somos seres humanos, ¿cierto?, y como seres humanos que somos nosotros, vivimos dentro de una sociedad y como seres humanos que vivimos en sociedad tenemos otro problemita que es que somos diferentes y el Estado, entonces, tiene que encontrar esa fórmula mágica que es hacernos convivir y ¿cómo lo hace? Pues, a través de la norma y una de esas normas que pueden ser normas inclusive morales, sociales, éticas, también se resguarda esa forma de establecer a través de la norma jurídica, o sea, de lo que conocemos como la ley, esa convivencia entre los ciudadanos y es por eso que él protege ciertos bienes que para el Estado considera que son supremamente importantes, que es lo que usted estaba mencionando, mi doctora, y es ese bien jurídico que llamamos la fe pública, porque es tan importante ese tema, o sea, el creer en el otro más o menos, ¿cierto?, lo que nos están diciendo, es lo que en materia de pronto más común o más de todos los lenguajes, pues hablamos como de esa buena fe, ¿no?, siempre generalmente uno habla, vamos a hacer un, lo que vayamos a hacer lo hacemos de buena fe, pero en materia de derecho y lo que nos está explicando mi doctora es que hay un momento en donde el Estado dice, hay una fe que se otorga, ¿cierto?, que es esa fe pública y que ninguno puede vulnerar, ¿cierto?, porque si lo vulnera sobre todo en materia penal como nos está explicando la doctora Claudia, pues ya vamos a tener una consecuencia que es la más severa de todas, ¿no?, porque una consecuencia penal, un proceso penal, pues es algo muy fuerte para cualquier persona, para cualquier individuo. Ahora, ¿cómo será la persona y cómo será quien está detrás de la persona? Y de ahí, mi doctora, todo lo que usted está explicando y toda esta primera parte tan interesante que es como esa introducción de lo que es falso y lo que es documento y ese ejemplo con el que usted cerró ahorita de una vivencia realmente en la universidad, ¿no? Hay un estudiante que de pronto dijo, bueno, yo necesito, me van a dar una beca, me van a dar algo, pues hombre, ¿quién se va a dar cuenta, ¿cierto?, porque de eso a veces se parte, ¿no?, ¿quién se va a dar cuenta? Yo falsifico porque hoy en día tenemos otro problema y es que como todo es muy digital, pues me descargo este certificado, pues el papel aguanta todo, como dicen, y si el papel aguanta todo, ahora, ¿cómo será lo digital mi doctora, ¿cierto? Entonces lo falsifican y entonces piensan que eso nadie se va a dar cuenta y realmente, pues aquí en la universidad y en todos, en todas las instancias, pues existe gente que se está mirando si realmente lo que usted está presentando es falso o no y eso es a donde queremos llegar, sí, o sea, que no caigan tan inocentemente en temas que no solamente les va a quitar el sueño a ustedes, sino a sus familias, o sea, piensen y lo que queremos es eso, señores estudiantes, piensen que cuando se matricularon, cuando tienen un proyecto de vida, como decía el señor vice decano al principio, es lograr, ¿no?, y la ley dice, ¿no?, que uno hace toda su matrícula, su proceso de aprendizaje para ese momento tan anhelado que es que le den su título, ¿sí?, pero eso no lo pueden echar por la borda, por una decisión que no vale la pena, porque, como nos está diciendo la doctora Claudia, esto tiene que ver con connotaciones penales, ¿no?, y eso que no hemos abordado otras connotaciones, entonces, mi doctora, eso como para ir como, como yéndonos ya, como en esa parte de lo que usted nos decía ahorita, porque entendimos entonces que hay documentos públicos, nos decía usted que si el documento lo emitía o emanaba de, en este caso, de la Universidad Milita, que es una entidad, obviamente, del orden nacional, ¿cierto?, somos servidores públicos, y obviamente ella es una entidad pública, pues tiene una connotación, pero si también estuviéramos en otra instancia, en el ejemplo que nos colocó ahorita, si el banco es privado, pues también hay otra implicación, ¿no?, porque ella lo está utilizando como prueba para obtener esa beca, ¿no? Entonces, mi doctora, ya mirando ya con esa introducción que usted nos hace, ya en el código penal, ¿no?, en ese código primero que vamos a abordar, ¿cómo se penaliza esto? O sea, ¿qué tipo de penas tiene? obviamente sin demeritar ningún tipo de día, ¿no?, porque a veces uno mira las penas y dice, pues esta solo tiene de uno a tres años, pero los que hemos tenido que ir de visita o por el ejercicio profesional a una cárcel, ¿cierto?, pues sabemos que es lo que menos se quiere, ¿no?, tanto para el individuo como para la familia, como para toda esa persona que está ahí en ese sentido, ¿no? Entonces, mi doctora, ¿cómo es ese tema ahí en el código penal? ¿Cómo se mueven esas penas con respecto a estos delitos de falsedad? Bueno, doctora, como les estaba comentando hace un momentico, nosotros encontramos en el código penal que para esta normatividad toda expresión de persona conocida o conocible recogida por escrito o cualquier medio mecánico o técnicamente impreso o técnicamente impreso soporte material que exprese o incorpore datos o hechos que tengan capacidad probatoria. De ahí partimos del término de documento. Partiendo, insisto, de ese concepto, el mismo código de las penas ha dividido los delitos de falsedad en falsedad material en documento público, falsedad ideológica en documento público y falsedad y obtención de documento público falso. Sin descontar la falsedad en el documento privado. En algunos exige un sujeto activo calificado, en otros no exige el sujeto activo calificado y la falsedad en documento público la puede la falsedad en documento privado corrijo la puede cometer cualquier ciudadano que dentro que quiera hacer valer como prueba un contenido dentro de un documento que a la postre es apócrifo. En la falsedad material de documento público es la 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 adulteración que se ha cometido por parte de un funcionario de una de un funcionario y que a la postre es adulterado y en la falsedad ideológica de documento público es la adulteración que el mismo funcionario en cumplimiento de sus funciones en ejercicio de sus funciones incluye dentro de un documento y que a la postre también es falso. Entonces, para responder su pregunta, doctora, si nosotros nos acogemos a la falsedad ideológica en documento público que es la que exige el sujeto activo calificado tenemos que tiene una pena de prisión de 64 a 144 meses e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 a 180 meses. Sucediendo lo mismo con la falsedad material en documento público, la obtención de documento público falso parte de 48 a 108 meses y la falsedad en documento privado parte de 16 a 108 meses de prisión las cuales penas estas que fueron aumentadas con la ley 890 de 2004 y adicionalmente a eso que pueden ser aumentadas si cuando se está cometiendo cualquiera de estas conductas confluye cualquier circunstancia de agravación punitiva que frente al máximo va a aumentarle la imposición de la pena. Pero doctora fíjense y demás asistentes fíjense que nosotros no podemos llegar a verificar o a estudiar en el caso de la universidad militar pues seguramente en las otras instituciones de educación superior no podemos llegar a estudiar solamente las implicaciones que puede llegar a tener el código penal frente al delito de falsedad y concordando con lo que usted acaba de mencionar tan acertadamente porque es que constitucionalmente todos y según el principio el no visibide ninguna persona puede ser sometida a una doble investigación por unos a una doble investigación por unos mismos hechos. Entonces dirán los estudiantes ah no es que yo presento un estudiante un funcionario un administrativo sea el cargo que tiene que tenga yo presento ese documento para hacerlo valer de prueba el estudiante dice como a mí no me pueden investigar dos veces entonces sencillamente ahí muere el asunto pero es que las connotaciones y ahí sí tengo que traer a colación específicamente lo que establece el código el acuerdo 02 de 2015 modificado por el acuerdo 05 de 2018 estas conductas atentatorias contra la fe pública están amparadas dentro de nuestra normatividad con base en la autonomía universitaria como faltas gravísimas entonces esas faltas gravísimas o esas sanciones a esas faltas gravísimas están desde la cancelación temporal de la matrícula hasta la exclusión de la universidad entonces eso me obliga a mí a retomar lo que usted está mencionando cuando dice y lo que adicionalmente mencionaba el general Juan Carlos es que no es solamente decir ah bueno pues me pone una sanción no son las connotaciones que eso le lleva porque cuando el estudiante venga a la universidad como los delitos de falsedad como delito y como conducta y las sanciones que eso lleva la universidad y va a pedir los el certificado un certificado académico o porque quiera obtener una beca o porque quiera ir a adelantar una especialización ya sea en esta universidad o en cualquier otra o incluso nos ha sucedido que muchas veces cuando hay un estudiante recién egresado a nosotros nos piden los certificados académicos de los estudiantes en ese certificado académico le va a decir ese estudiante estuvo estuvo sancionado y esta fue la sanción y estas sanciones son la cancelación temporal de la matrícula como ya lo indiqué la suspensión definitiva del derecho al grado la suspensión de reingreso aplicada de manera definitiva la cancelación definitiva de la matrícula y la expulsión de la universidad entonces si un estudiante va a decir no yo estoy en primer semestre me iniciaron por ese disciplinario salí sancionado porque se demostró o se demostró o sencillamente yo acepté los cargos y eso entraría a fungir o a minorar la sanción que se le va se le va a imponer como una atenuación a la misma y se me vuelve a la otra universidad pero es que de todas las universidades como esta información se envía al ministerio de educación al interior del ministerio de educación siempre le va a quedar ese reporte y si mencionaba lo que establece la misma constitución es porque no solamente va a ser sujeto de la sanción disciplinaria o de la investigación disciplinaria sino va a ser sujeto adicionalmente a un proceso penal que la universidad está en la obligación constitucional y legalmente de ponerla en conocimiento de los órganos competentes para que se investigue y se impongan las acciones correspondientes a los ciudadanos que incurrieron en cualquiera de las conductas que están tipificadas en el código de las penas como nos ha sucedido a manera de ejemplo también quiero comentar que en la universidad dos estudiantes a nosotros nos demandaron ante lo contencioso administrativo precisamente porque un estudiante estando en octavo semestre incurrió en una falta gravísima similar a la que estamos tratando en este momento la otra estudiante ya había terminado su carrera ¿qué hizo la universidad? le adelantó su proceso acogiéndose a lo que estaba dispuesto en ese momento al acuerdo 01 de 2010 se les impuso la sanción a la estudiante al estudiante que cometió la falta gravísima con circunstancias valga la redundancia con circunstancias de agravación punitiva y ese estudiante estando en octavo semestre salió de la universidad nos demandó y el juez de instancia nos dio la razón precisamente porque no solamente se le había adelantado el debido proceso no solamente se le había respetado todo el procedimiento establecido en los reglamentos con ocasión de la autonomía universitaria y adicionalmente a eso a la estudiante por haber cometido una falta menor se le suspendió su derecho al grado por un año el estudiante tuvo que ir a terminar su carrera a terminar no a iniciar su carrera en otra universidad con las connotaciones penales que eso que eso le generó entonces no solamente es adelantarle el proceso disciplinario imponiéndole la sanción por la afectación o por la transgresión a los delitos o a las conductas atentatorias contra la fe pública sino adicionalmente adelantarle el proceso penal con las connotaciones que eso conlleva y como se dijo como estaban diciendo ustedes doctora ruby y general Juan Carlos truncar ya sea de manera temporal sino también definitiva un proyecto de vida que se va a ver representado no solamente en el mismo estudiante sino en su familia que de una u otra forma lo está apoyando para que a futuro lo represente o ser o o o o materialice eso que en la casa le enseñaron y por lo que el estudiante tanto luchó si eso es como lo preocupante no mi doctora o sea como como bien abordamos al principio del conversatorio o sea es con ese ánimo que hacemos estos conversatorios no a veces van a decir uy pero porque me están hablando de eso si yo no lo hago y esperamos que no lo hagan o sea porque de eso se trata aquí está esa esa delgada línea entre lo que uno hace y lo que no debe hacer no y lo que no debe hacer no solamente a nivel moral acuérdense en ética que le hablan a uno de ese angelito y del diablito que le está diciendo no usted puede hágale que nadie se va a dar cuenta y el otro que le digan no lo haga porque alguien se va a dar cuenta y lo van a sancionar porque mi doctora es que es tan importante estos ejemplos que usted coloca y estas connotaciones ahorita que usted nos hablaba del non vis in idem cierto o sea esto del errado convencimiento de que apenas dicen no pues como eso dice ahí la constitución y inclusive es uno de los principios generales pues uno dice bueno no me pueden juzgar sin una vez pero eso no es así o sea es un es un errado digamos concepto que se tiene cuando de pronto no se tiene esa formación jurídica pero por ejemplo en el caso y aquí uno mientras usted habla uno va haciendo como sus su análisis porque me llama la atención mucho el tema de por ejemplo el estudiante un estudiante dice me van a dar una beca en mi empresa y entonces yo tengo que cumplir por ejemplo que es algo muy común también que uno lo ve no no que es que me exigen que yo tenga un promedio de 4.5 porque ese es el otro problema mi doctora que el estudiante a veces se sienta y está es que yo tengo que sacar tanta nota porque es que me becan y si no pues pierdo la beca es una presión que tienen y a veces estas conductas se dan por presión porque la gente dice es que no tengo nada más y lo fácil es bajar un certificado simplemente cambiarle y adecuarlo lo que yo quiero en este caso al ser una universidad pública pues lo que hago es materializarme ese documento cierto esa falsedad y por lo tanto tipifico o sea adecuo mi conducta a eso que el código me ha dicho no lo haga porque lo castigo cierto entonces tipifico me voy lo hago falsifique un documento que pronto yo digo pues y alguna gente le dice yo no lo falsifique eso fue ahí en el computador no pero es que documento hoy en día es el documento físico el documento digital cualquier soporte llamémoslo así y y mire doctora no entonces primero el cometer es el autor material de esa falsificación cierto o sea lo hizo sacó el documento lo hizo así sea físico o digital luego va y lo lleva a una entidad privada cierto y lo utiliza como prueba para una beca cierto entonces cuando esa esa entidad privada esa ese llámese empresa banco lo que quiera llama a la universidad a verificar y la universidad dice no esto yo no lo expedí o sea esto no es cierto piensen que ahí ya tiene una doble consecuencia ¿no? o sea la persona incurre en un delito cierto luego en la empresa pues obviamente si se va imagínense una empresa que le llegue usted con esto cierto o sea que va a pensar uno como empresario dice no pues imagínese me está trayendo un documento falso para adquirir un beneficio pues que hace la empresa pues lo saca porque es cierto o sea utiliza todos sus mecanismos disciplinarios allá y seguramente le termina ese contrato y esto se devuelve y llega a la universidad cierto porque es como un círculo ¿no? y la universidad le dice venga para acá ¿qué fue lo que usted hizo? y lo falsifica y como usted nos explicaba ahorita con todos los reglamentos pues terminan hasta cancelándole la matrícula o negándole pues la expedición del título como es la autonomía universitaria y entonces por un comportamiento tan sencillo que le pareció pronto un día tomar un documento y falsificarlo pues prácticamente le cambia toda la vida ¿no? ya no tiene empleo ya no tiene una universidad y sin decir que esté con un proceso penal en sí entonces es algo supremamente complicado entonces esto es como para sentar esa reflexión no solamente los que están aquí presentes sino de todos los que yo sé que van a compartir estas clases porque le hemos pedido a sus decanos que nos ayuden en ese tema pero mi doctora ahorita estábamos hablando y entonces aquí hay tantos casos y lamentablemente es que por eso es que es la preocupación porque es que no es uno es que son muchos y viene un tema muy relacionado también con la facultad de nosotros la de la facultad de educación humanidad es porque nosotros tenemos para que todos los que están aquí pues enteren nosotros somos los del DEIM ¿cierto? lo del Departamento de Estudios Interculturales y también allí se presentan esas falsedades uy esto se presenta muchísimo es increíble mi doctora y no solamente estas de documentos sino otra que usted ahorita nos mencionaba y esa es ese otro delito porque para eso es otro delito y es la falsedad personal cuéntenos doctora eso cómo cómo se hace esa falsedad personal cómo es que se lleva a cabo a ver doctora la falsedad personal está tipificada en el artículo 296 del código penal y a la letra dice el que con el fin de obtener un provecho para sí o para otro o causar daño sustituya o suplante a una persona o se atribuye a nombre edad estado civil o calidad que pueda llegar a tener efecto jurídico previo a cualquier a cualquier comentario doctora yo sí considero que nosotros debemos incentivar o invitar a los estudiantes nuestros a que no dejen todo para última hora y máximo cuando la universidad le detiene le brinda todas las herramientas para que este requisito como como exigencia para su grado sea atendido y no a última hora y mucho menos cuando ya faltándole unos pocos días o unos pocos meses para que se le venzan los términos entonces empiezan a buscar por todos los lados cómo llegan a la universidad el certificado de una segunda lengua ya sea de otra institución que es donde básicamente se nos han presentado sino adicionalmente a eso que miren la posibilidad de empezar desde sus alpores de academia a entregar a cumplir con este requisito y evitarse dolor de cabeza usted tiene toda la razón nosotros en este momento como universidad nos ha surgido una preocupación muy grande y es que los estudiantes han incrementado infortunadamente esta o han incurrido mejor considerablemente en esta conducta precisamente porque necesitan obtener su derecho de grado o su título de profesional o porque si no es con el título entonces la empresa a la que están aspirando no los va a contratar y lo hacen la fácil es que traen el documento de otra entidad pensando que la universidad no va a tener la precaución de validar con el otro centro con el centro de idiomas que aparentemente firma ese documento y verificar si es si ese estudiante cursó o no esos estudios en una segunda lengua en ese centro que alega haberlo hecho por eso es importante doctora traer a colación que uno de los requisitos bueno ya dentro de los delitos de falsedad o atentatores contra la fe pública específicamente en lo que tiene que ver con documentos hay que tener en cuenta que no solo el documento debe ser escrito sino que el documento también puede ser como por ejemplo este que estamos grabando en este momento va a servir de prueba para una futura oportunidad que se trata de unos temas específicos y que a la postre podría siendo exagerado podría también ser adulterado cuando se edita y se quitan o se eliminan aspectos que son relevantes y que insisto pueden llegar a servir de prueba por eso uno de los requisitos uno de la segunda o la segunda característica de los delitos de falsedad es la intencionalidad con la que el estudiante el funcionario el administrativo incurre en esta clase de conductas porque ahora que nosotros nos hemos visto en el tema de la del estudio en casa del trabajo en casa es donde más se han incrementado los temas de que los estudiantes suplantan o contatan o le pagan a otra persona que tenga de pronto un mejor promedio para empezar a empezar a o presentar el examen por el estudiante que necesita eventualmente una nota o porque no estudió o porque le dio pereza o porque sencillamente al otro se le facilita o porque sencillamente al otro le quería ayudar por todas las razones que ha generado el tema de pandemia entonces en el evento en que se logre evidenciar que un estudiante suplanta a otro igualmente incurre en una falsedad personal porque le está generando un beneficio a un tercero sin ser la persona que realmente es igual esta 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 conducta punible está tipificada valga la redundancia en el código penal igual tiene connotaciones que si bien son menores igual le va a generar una investigación penal e igual le va a generar un proceso disciplinario al interior de la universidad que va a tener las mismas connotaciones que una falta gravísima porque precisamente es un delito que está atentando contra la fe pública entonces por el hecho el código penal imponga una sanción de menor de menor envergadura si se le puede decir de esa forma no quiere decir que la universidad no esté en la obligación de llegar a imponer cualquiera de las faltas de las sanciones que como falta gravísimas tiene contempladas en nuestra norma en nuestra propia normatividad interna partiendo del hecho que estas conductas se cometen bajo bajo la la característica del dolo porque el sujeto activo de la conducta era ampliamente conocedor no solamente de los de lo que estaba haciendo sino que con base en eso aspiraba a obtener un resultado del cual obviamente pretendía obtener un beneficio si doctora ese tema es súper preocupante en el de INSE nos presenta bueno usted sabe estamos en ese consejo académico y allí es donde uno ve todas estas problemáticas y para nosotros el tema del DEIN cada vez más usted sabe que para las validaciones de las pruebas en inglés pues se requiere pues que sea el examen presencial la universidad hace muchos esfuerzos vamos a tener que hacer otras políticas para incentivar a los estudiantes para que vean que que esto es hace parte ya de las competencias que son necesarias pero es importantísimo entender que si yo a veces pasa y pasa muchísimo yo digo pues yo no voy presento el examen sino mando allá a mi primo que se parece y ese ese sabe harto inglés entonces ¿eso quién se va a dar cuenta? pues se da cuenta y nos damos cuenta o sea es que a veces se piensa a veces se parte como de la de la inocencia del resto ¿no? y por eso recalcamos nuevamente que es que este delito es tan grave y estos actos son tan graves porque es que finalmente ellos dañan algo que 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 es un principio ¿no? que es esa buena fe entonces pues realmente es un tema tan interesante mi doctora todo lo que estamos hablando y podríamos aquí quedarnos mucho tiempo pero mire se nos fue la horita en 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 un momentico en un cerrar abrir de ojos entonces pero ya aquí me están diciendo pues que si existe pues las preguntas a algunos de los participantes pues porque ya por la por el tiempo pues se nos agotó pero si existen preguntas no sé mi doctora Irene pues de estos temas tan interesantes que se han planteado y que como hemos querido es es plantear esas vivencias ¿no? o sea no es un tema que trajimos porque porque pronto se nos ocurrió hablar del tema hoy aquí con la doctora Claudia que dijimos hablemos esta tarde de este tema no es un tema que que nos preocupa nos duele en el alma también no es fácil como una universidad estar en un consejo y sancionar a un estudiante no es lo peor adicionalmente a eso nosotros hubiera nosotros como colectividad independientemente que seamos funcionarios o no de la universidad militar estamos en la obligación como lo mencionamos al inicio de dejar en conocimiento del ente investigador toda conducta cometida por cualquier ciudadano y que y que eventualmente está transgrediendo el código de las penas uno diría bueno con el cúmulo y lo digo ahí sí con conocimiento de causa por haber trabajado precisamente en la unidad de fe público y patrimonio económico de la fiscalía uno diría en promedio cada fiscal tendríamos entre dos mil y tres mil investigaciones y esa es una cosa bastante complicada entonces nosotros como fiscalía estábamos en la obligación de cumplir con una con una con unos parámetros de modo que nos permitiera cumplir con las estadísticas pero fíjese usted que todas las investigaciones que se están en este momento o no sé si será con la universidad militar o con todas las universidades o hemos tendrido de pronto mucha receptación o receptividad mejor en la fiscalía que ahorita ya para el 22 de noviembre iniciamos el primer juicio en contra de una persona de la universidad militar que por falsear un documento público que fue agravado con el uso ya se va a juicio y se cuentan con todos los elementos materiales probatorios para obtener de esa persona una sanción una condena que puede que si bien es cierto es escarcelable de todos modos el hecho que cuando yo vaya a consultar mis antecedentes ante las entidades correspondientes salga condena y que esa condena si bien es cierto tiene una duración de cinco años eso no quiere decir que transcurridos los mismos la condena o la sanción o esa anotación se vaya a eliminar sino que lo va a acompañar durante todo el resto de su vida y que obviamente le va a generar así como puede que no la tengan en cuenta en las empresas públicas o privadas donde vaya a trabajar si va a ser una anotación que le va de pronto a manchar una hoja de vida de la que uno cuando entra a unas aulas cuando termina una carrera universitaria aspira a que siempre esté en un buen reconocimiento y más cuando aspira o espera llegar a obtener un muy buen cargo público ay pues tremenda o sea pues bueno es una noticia bueno se inicia pero pero uy son noticias que me dice duelen no duelen en el alma porque no debería darse en el evento universitario no y por eso es nuestra función de así como el código penal previene al ciudadano para que no lo haga porque le dice no lo haga porque es que yo lo tengo que castigar nuestra función aquí es también prevenir no y decirle a los estudiantes no lo hagan no lo hagan porque porque esto pesa mucho definitivamente son comportamientos que a veces lo hacen por una necesidad y como y si a veces quien no tiene necesidades dios mío que levante la mano si a quien no tiene necesidades cierto todos tenemos muchas necesidades pero pero ahí está ese esa toma de decisiones que nos van a pesar mucho mire mire lo que nos está diciendo la doctora ya en un juicio saber que uno puede ser vencido en ese juicio y y tener esa consecuencia que si es una marca para toda la vida ¿no? entonces pues complicado no sé mi doctora Irene ya para ir cerrando pues en beneficio del tiempo si existen preguntas yo veo por aquí que hay algunas preguntas entonces no sé mi doctora usted que está dirigiendo ahí como el el protocolo sí sí medicana entonces por aquí hay una pregunta de la doctora Amparo si quieres puedes tomar el micrófono y hablar no más que una pregunta más que una pregunta hay una una suficiente ilustración y y lo que tengo que plantearle pues tanto a la señora decana a Rubi Estela en este sentido de de abrir estos espacios y estos conversatorios que son significativos para que tanto tanto los docentes como los estudiantes eh conozcan eh de nuestra normatividad y sepan que ante ciertas conductas hay unas sanciones de orden penal y además que repercuten significativamente en su estancia dentro de nuestro establecimiento público del orden nacional y felicitar pues a la jefe de la oficina jurídica eh por su alocución tan tan importante y tan ilustrativa dentro de este conversatorio que es muy relevante también eh para que los docentes eh conozcan y y sobre todo tengan muy presente cómo debe ser su conducta y su comportamiento ante situaciones que que puedan llegar a sobre todo a a temas eh que tienen mucho que ver con falsedad documental o o cual eh o cualquier otra eh situación eh que queden inmersos dentro del ámbito penal y sobre todo que la universidad eh ponga en consideración eh todos estos aspectos y máxime que venga también de de una oficina jurídica que es la que la que eh plantea eh ante la ante la universidad eh y y sobre todo se ciñe a los lineamientos normativos para efectos de de ese comportamiento eh moral y ese comportamiento eh que debemos tener todos los ciudadanos y de evitar de de quedar incursos en delitos eh sobre todo dentro de un campo tan importante como lo es la educación entonces que bien señora decana la directora de extensiones eh por estos temas que cada vez que eh realizan en los conversatorios se presentan estos problemas que son acuciantes a la ética a la bioética y quedan también dentro del ámbito de jurídico y biojurídico entonces eh eso quería plantear muchísima claridad muchísima eh ilustración eh tanto las moderadoras como como la invitada a al evento como lo es la jefe de la oficina jurídica eh Claudia para todos los efectos la conciencia jurídica de la universidad doctora usted siempre tan generosa y yo soy la que debo agradecerle a usted por esas palabras tan generosas eh usted sabe que yo a usted le tengo todo el respeto la admiración por todo su conocimiento por todo lo que le aporta no solo a la universidad desde el punto de vista de la bioética sino por esos esas conversatorios que hace rato no tenemos y donde me ha me ha ilustrado muchísimo en ese campo de la que no hay persona que me acepta que usted por eso para mí esas palabras suyas son todo un elogio agradezco infinitamente muchas gracias bueno muchísimas gracias doctor amparo por aquí hay otra pregunta de capitán nos dice que es más grave la suplantación documental o la suplantación personal doctora claudia bueno lo que pasa es que no son los términos que se deben adecuar una cosa es la falsedad del documento que dentro de los más graves se encuentra ya sea la falsedad material del documento público la falsedad ideológica del documento público por el sujeto el sujeto calificado que exige la norma debe cometerlo o la falsedad material el documento público que no si bien es cierto no exige un sujeto activo calificado si tiene una connotación penal que si llega a tener algún agravante puede o no tener una escarcelación él y la suplantación como se dice coloquialmente o la o la la suplantación o la ya le ya le confirmo si tiene como sanción solamente es una multa la falsedad personal esa 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 conducta si bien está tipificada en el código de las penas tiene como sanción una multa pero en todos y cada uno de ellos a los funcionarios tiene incluso les puede revertir incluso en una en una inhabilidad que puede llegar incluso hasta los 12 años para volver a ostentar cargos públicos pero si la comete un estudiante ya sea una falsedad documental o sea una falsedad personal que es donde se enmarca la suplantación se puede ver inmenso a cualquiera de las de las sanciones consagradas para las faltas gravísimas precisamente porque el mismo acuerdo 02 de 2015 modificado por el 05 de 2018 consagra dentro de las sanciones en el numeral décimo la suplantación de personas en pruebas de evaluación internas o externas en trabajo de grados o en cualquier otra actividad de carácter universitario entonces al estar contemplada a los estudiantes esta sanción o esta falta como una falta gravísima se hace merecedor a una sanción concordante con esa clase de faltas ok muchas gracias doctora claudia bueno sin más doctora ruby yo creo que ya no hay más preguntas antes de cerrar los invitamos para que por favor diligencien el formulario de asistencia y pues muchísimas gracias dime me permitan un segundo nosotros como oficina jurídica y eso sí no podría volver esta noche en el evento donde no lo mencionara nosotros en la oficina jurídica siempre hemos sido un equipo donde ese equipo obviamente está liderado por una persona pero que estamos absolutamente convencidos que en el evento en que la persona que está a la cabeza llega a faltar cualquiera de los que conformamos el equipo estamos está en la toda la posibilidad no solamente profesional sino personal de asumir entonces y por qué lo menciono porque cuando la doctora ruby nos hizo o estuvimos conversando el tema y me hizo esta amable invitación nos sentamos como hacen en la defensoría a hacer una especie de mesa de trabajo y de todos y cada uno de los integrantes de la oficina jurídica tomamos cositas para poder realizar este conversatorio que esperamos desde todo desde todo el equipo de la oficina jurídica es decir de Federico de Marixa de Diana de Ofelia de Leidy de todos de todos sin excepción de Armandito una un muy buen una buena obtención de información que nos permitiera nos permitiera socializarla con todos ustedes y que esperamos no solamente que le haya servido sino que aplicar el tema el lema de la oficina jurídica que esto es una oficina de puertas abiertas para todos y cada uno que de una u otra forma lleguen a necesitarnos o a requerir de nuestros humildes conocimientos No doctora y sabemos nosotros somos comunidad académica y estamos fortaleciendo la comunidad académica por eso es importante esta alianza las facultades con oficinas ya digamos de la parte administrativa como es en este caso hacer este conversatorio que creo que sí se ha cumplido con las expectativas es el tema de las problemáticas porque así como a veces abordamos cosas bonitas y dentro de la comunidad académica pues también hay que darle cara a aquellos aspectos que no queremos que pasen dentro de nuestra universidad y esa es la invitación y con esto pues por lo menos yo voy cerrando mi parte y primero pues agradecerle doctora por su tiempo y a su equipo lo conozco y muchas gracias por siempre estar ahí ahí aguantándonos y soportándonos y dándonos toda esa luz pues que a veces necesitamos también precisamente para no incurrir en alguna falta que a veces uno en forma inocente también puede llegar a cometer entonces mi doctora muchas gracias muchísimas gracias a todos los participantes de verdad que sé que estuvieron ahí muy atentos ahorita ya entran en la jornada nocturna entonces pero les agradecemos a todos y cada uno de ustedes por haber esta pues esta interés en este tema tan importante recapitando con que estuvo aquí tan pendiente muchas gracias entonces nos vamos despidiendo por mi parte bueno una linda noche y siempre la orden para lo que ustedes puedan llegar a necesitar un abrazo fraternal para todos y cada uno de ustedes hasta luego linda noche muchas gracias feliz noche muchas gracias a todos muchas gracias enriquecedora la charla que tengan buena noche hasta luego mi cariño abrazo a todos un abrazo muy grande feliz noche gracias